Bienvenido o bienvenida a este video en el cual le voy a estar presentando todo lo que usted necesita para empezar a eliminar el autosabotaje de su vida. Cuando usted finalice este video, va a saber exactamente el paso a paso para empezar a eliminar el autosabotaje. Si nadie más se ha tomado el tiempo de explicarle exactamente cómo funciona el autosabotaje en su vida, yo lo voy a estar haciendo. Comencemos entonces con ¿Qué es el autosabotaje? Pues el autosabotaje es dejar de hacer o no hacer algo, pero algo que podemos hacer y que si lo hacemos vamos a obtener un beneficio, una recompensa. El autosabotaje surge por una razón. Porque usted tiene asociado más dolor con continuar haciendo algo, por ejemplo, si usted está estudiando, de forma inconsciente en su cerebro y en su mente hay más dolor asociado a continuar realizando esa misma actividad. Porque usted cree que de alguna forma eso va a causarle más dolor en su vida. O sea, cuando continúe realizando esa actividad o tal vez cuando la finalice, hay una forma, digamos, de percibir esa actividad como un causante de dolor. Entonces eso obviamente está en su mente y usted puede que ni siquiera sepa cuál es la cosa que lo está impulsando a evitar hacer eso. Si es un autosabotaje, si es porque tiene más dolor asociado a esa actividad, pero exactamente cuál es la causa. Entonces algunas personas creen que tener éxito va a crear más dolor en sus vías, que los van a hacer sentir solos o separarse de otras personas. Entonces esa puede ser una causa, esa creencia. Otra creencia muy grande es que la persona crea que no puede lograr eso. Si en algún momento en su vida alguien le dijo, no, usted nunca va a tener mucho dinero en su vida o nunca va a poder ser muy fuerte, entonces si la persona que le dijo eso realmente impactó la mente inconsciente de quien quiere lograr ese objetivo, entonces de forma inconsciente la persona que quiere lograr el objetivo se empieza a autosabotearse. ¿Para qué? Para que la creencia que tiene en su mente, en su cerebro registrado, se auto, o sea, se confirme. ¿Cierto? Entonces para no ir en contra de la misma información que existe en el cerebro y la mente. Otra creencia muy común es la E, no lo merezco. Tal vez la persona en su infancia hizo algunas cosas que en ese momento se juzgaron como malas, entonces desde ahí en ese momento, desde ese momento alguien lo juzgó muy fuerte que no iba a merecer cosas buenas o cosas así, alguna pendejada, pero no importa qué tan tonto suene, si impactó la mente inconsciente de la persona, más en la infancia, si la persona se creyó eso, lo que le dijeron de que no iba a merecer cosas buenas en la vida, entonces en el momento presente, cuando esté a punto de lograr algo significativo para su vida, pues surge el autosabotaje. Nuevamente, es porque la información que está en la mente y cerebro de la persona debe confirmarse. O sea, es como si uno aprendió que 2 más 2 es 4, algo se le va a hacer muy muy raro cuando alguien diga lo contrario, 2 más 2 es 5. Uno va a buscar naturalmente a defender la información que ya uno tiene registrada en la mente. Entonces, eso es con información básica. Con creencias es muchísimo más intenso. Más una creencia que está ligada a la personalidad. O sea, no lo merezco. Soy la clase de persona que no merezco cosas buenas o cosas muy significativas o tener grandes logros. Cuando una creencia está ligada, está asociada a la personalidad, es algo muchísimo más fuerte. Y si se ha reforzado durante años, entonces es muchísimo más difícil de que la misma persona se dé cuenta siquiera de que tiene esa creencia. O sea, es algo ciego. La persona ni siquiera se da cuenta. Entonces, punto clave. Si nuestra mente tiene asociado o está programada de tal forma que lo que estamos queriendo lograr es algo que está relacionado con sufrimiento. Entonces, la clave aquí viene siendo cambiar la programación mental que tenemos respecto a eso que estamos haciendo o que tenemos que hacer. Entonces, si nuestra mente tiene asociado dolor a hacer eso, lo que hay es que cambiar la programación mental. La podemos cambiar por asociar esa actividad con mucho placer o asociar el no hacer esa actividad con mucho dolor. ¿Cómo funciona asociar placer a una actividad que en este momento no me gusta? Por ejemplo, si no me gusta realizar ejercicio, pero es necesario para tener una mejor salud, entonces, ¿qué sí me gusta? Busco cosas que me gusten como estar leyendo, como escuchar música, como caminar, como montar bici. Y busco alguna de ellas, tal vez escuchar música. Y entonces voy a escuchar música mientras realizo ejercicio. Le voy asociando cosas a esa actividad que representen placer para mí. También se puede hacer asociándole dolor al no realizar esa actividad. Ejemplo, si no realizo ejercicio, me voy a enfermar. Si no realizo ejercicio, no voy a ser tan fuerte. Si no realizo ejercicio, voy a ser más débil. O sea, todas las cosas de las que me voy a perder si no realizo esta actividad y todas las cosas negativas que me van a pasar si no realizo esta actividad. O sea, lo ideal sería hacerlo de esta forma, asociar dolor al no realizar esa actividad. Ejemplo, si no realizo ejercicio, a largo plazo me puedo enfermar, voy a ser más débil, etc. Y asociar placer a realizar ejercicio. Pues que me siento más lleno de vida, me siento más lleno de energía, me siento más capaz, me alegra sentir que me estoy fortaleciendo todas esas cosas. Me alegra sentir que me estoy convirtiendo en una persona más competente en esta área. Entonces, eso sería básicamente y lo ideal, asociar placer si se realiza la actividad y asociar dolor si no se realiza la actividad. Un punto importante es aclarar que no siempre cuando estamos fallando en lograr algún objetivo y aunque tenemos el tiempo y la disposición para realizarlo, no siempre es una forma de autosabotaje. ¿Por qué? Si una persona, por ejemplo, quiere realizar ejercicio, pero no sabe cómo ejecutar los ejercicios de la forma correcta, o sea, le falta el conocimiento. Entonces, si no hace el ejercicio, es porque le falta conocimiento, no necesariamente es una forma de autosabotaje. El autosabotaje se conoce cuando se presenta hacia el patrón, o sea, que es algo que se repite de forma constante. Entonces, puede ser que esté fallando en lograr los objetivos porque le falta conocimiento, porque tiene unos hábitos que no le permiten generar los resultados diarios, los pequeños resultados diarios para que esos resultados se acumulen y pues que a largo plazo obtenga resultado final. Puede que no tenga una estrategia que esté funcionando, puede que no haya planeado las cosas bien. Entonces, toca tener cuidado con no llamarle a cualquier error que estemos cometiendo una forma de autosabotaje para que después no se termine uno juzgando y decirse que es una persona que comete mucho autosabotaje. Porque entonces, si se juzga de forma constante, pues ya empieza a relacionar eso con su personalidad. Y si lo hace de forma constante durante muchos meses o años, pues ahí sí se convierte en la clase de persona que cree que siempre se autosabotea. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No todo es autosabotaje. El autosabotaje es cuando uno mismo falla de forma constante, pero tiene el conocimiento, las habilidades. O sea, tiene todo para hacer las cosas y no lo está haciendo. Se está distrayendo en otras cosas. Eso es autosabotaje. Y hay que entender eso también. Si nuestro cerebro y nuestra mente buscan, por medio del autosabotaje, que no realicemos alguna actividad, es porque nuestra mente y nuestro cerebro tienen asociada esa actividad con una forma de dolor. Así que están buscando que nosotros evitemos ese dolor. Entonces, ese autosabotaje realmente es una intención positiva de parte de nuestra mente y cerebro. Porque todo lo que hace el ser humano es con una intención positiva, aunque se haga daño o le haga daño a alguien más. La intención es positiva para la mente de la persona, la mente y cerebro de la persona. Ejemplo, cuando alguien se alimenta demasiado, tal vez la intención es positiva para reducir el estrés. Cuando alguien no se alimenta demasiado, puede que la intención positiva o la intención detrás de esa conducta, como se le conoce, también puede que esa intención sea no alimentarse para cumplir con un objetivo. El objetivo puede ser verse más bella, supuestamente, y evitar el rechazo o que el hombre evite el rechazo porque tenía sobrepeso y eso. Entonces, si le causaba mucho más dolor el rechazo de la persona porque tenía sobrepeso, entonces busca no comer. Es una intención positiva. La cosa es que se le puede salir de las manos a la persona. Pues como la mayoría de personas no conocen realmente cómo funciona hasta cierto punto la mente y el cerebro, así que se puede volver algo dañino, o sea, en un gran nivel para la misma persona. Y si mal no recuerdo, fue en el libro de Cómo ganar amigos e influenciar a la gente de Dale Carnegie. Cuenta una historia sobre un estudio que se realizó en Estados Unidos a los presos de ese país, obviamente. Y cuenta que la mayoría de presos, cuando les preguntaban por qué cometieron el delito por el cual los habían encarcelado, la mayoría de presos respondían que era porque les había tocado cometer eso. Ejemplo, me tocó intentar robar el banco porque es que no tenía alimento. Entonces la intención positiva o lo que según esa persona justificaba su conducta era que no tenía alimento. Y se le preguntó incluso al mismo Scarface o Cara Cortada y lo que se dice es que le respondió a la opinión pública que a él lo estaban condenando de forma injusta, que él era un benefactor público, que lo que buscaba era apoyar a las personas, ya que en esa época a él lo condenaron en parte por vender licor cuando se había prohibido en Estados Unidos. Entonces él creó todo un sistema para vender licor y obviamente tarde o temprano lo cogió la ley y lo encarcelaron. Pero la respuesta de este sujeto fue que él era un benefactor público, que eran unos desagradecidos porque él estaba ayudando a las personas a obtener lo que ellos querían, que era licor y pasarla bien tomando. Así que ahí podemos ver que la perspectiva de la persona siempre tiene una intención positiva de tragas de una conducta. Ejemplo del caso de sicarios o asesinos a sueldo. Ellos no dicen voy a matar, esto es malo. O sea, las personas que ya llevan años haciendo eso. Por lo general, la mayoría puede que le tengan una forma de percibir eso como su trabajo. O sea, no dicen voy a matar, sino voy a hacer mi trabajo. Suena exagerado y de todo, pero es obvio que tienen alguna forma de percibir eso que no representa tanto dolor para ellos. Porque si todos los días sintieran, o sea, cada vez que fueran a asesinar a alguien, sintieran demasiado dolor y todo, pues no se quedarían cometiendo esa clase de crímenes una y otra vez. Es obvio que buscarían evadir ese dolor, pero no lo hacen. Tienen alguna estrategia mental, algo que justifique el porqué lo hacen. Tal vez no tuve estudio, no tuve otras formas, me metí en esto, estoy obligado, o cualquier otra cosa que ellos se dicen a sí mismos para justificar su conducta. Otra forma, y esta tal vez es menos común, en la cual se presenta el autosabotaje es cuando alguna persona está realizando una actividad y está obteniendo el beneficio, o sea, lo relacionado con el placer. Está obteniendo el beneficio, tal vez está progresando en su negocio, pero empieza a tener algunos fallos en el negocio, entonces va pasando más tiempo y tiene fallos, y antes estaba teniendo los beneficios, íbamos teniendo la cantidad de ingresos que él quería y todo eso, y ahorita se le están presentando unos fallos. Entonces, si llega a un punto en el cual él no sabe qué va a hacer para solucionar los problemas que está teniendo en su negocio y no sabe si va a haber placer nuevamente, o sea, si va a tener las ganancias que estaba teniendo antes, tiene entre el dolor y el placer. Tiene esas dos cosas, pero no tiene claridad, así que cuando no hay claridad, pues surge el autosabotaje para evitar, digamos, cometer un error ahí en lo desconocido y sufrir más. Le sale más fácil no hacer ciertas cosas para evitarse cierto dolor. Ejemplo, si no conoce cómo solucionar su problema en los fallos que le están presentando en el negocio, pues entonces es menos doloroso no hacer nada para solucionar el problema que buscar solucionar el problema y cometer un error que le pueda costar muchísimo más dinero o todo lo que signifique para él, digamos, algo más preciado en ese negocio. Entonces, de esa forma también se puede presentar el autosabotaje por una parálisis debido a la falta de conocimiento y una confusión que tendría la mente y el cerebro de acuerdo a que antes sí estaba obteniendo algo, una forma de placer que eran las ganancias del negocio y ahorita está obteniendo dolor, que viene siendo las pérdidas que está teniendo en el negocio o los fallos. Tiene las dos cosas, pero no sabe. Así que eso lo lleva al autosabotaje. La importancia de tenerle asociado más placer a todas las actividades que realicemos diariamente es que la persona va a vivir una vida mucho más agradable y cuando se le asocia más placer a las actividades que realizamos diariamente como trabajo, el tiempo que pasa en la casa, entonces cuando la persona ya empieza a percibir todo eso como algo doloroso, cuando ya no le gusta ese trabajo, cuando tampoco le gusta el tráfico, tampoco le gusta llegar a la casa y tener que realizar aseo, tener que cocinar todas esas cosas, cuando está asociando más dolor a todas las actividades que realiza en su vida, la persona por lo general lo que tiende a hacer es buscar dañarse a sí mismo. Como es lo que vemos con personas que caen en una adicción o algo. Todo eso es para evitar una forma de dolor más grande. Si su trabajo ya lleva muchos años en ese trabajo y la rutina, como algunas personas lo dicen, la rutina me está matando. Entonces, encuentran formas de dañarse a sí mismos, sea con el alcohol, sea con alguna droga, sea con el cigarrillo, con cualquier cosa que vayan a utilizar para salirse de ese otro dolor, pero que les va a causar un placer momentáneo y a largo plazo los puede enfermar. Entonces, se hacen daño a sí mismos porque están percibiendo la mayor cantidad de áreas posibles de su vida o un área muy grande, digamos, como su trabajo, la están percibiendo como muy dolorosa. Entonces, está la importancia de ser consciente de todo esto y de buscar reprogramar nuestra mente para que todas las actividades que las vamos a hacer o sea, como si alguna persona dice pues me toca hacer esto, pues es mejor que le guste y le toque hacerlo a que no le guste y le toque hacerlo. Y hay algo que aquí las personas no entienden. Es, sí, pero es que a mí no me gusta. Dicen muchas personas. Sí, pero es que lo que usted siente es su creación. Por lo tanto, si a usted no le gusta, usted puede cambiar lo que le gusta. Si no le gusta es porque está asociando más dolor. Si le gusta algo es porque está asociando más placer con eso y eso es lo que se puede modificar. Así que una actividad que no le gusta se puede modificar. No es algo que 100% tenga que continuar de la misma forma, que nunca le vaya a gustar. Y usted muy probablemente en su experiencia de vida ya tiene situaciones así, en las cuales al principio algo no le gustaba, después de unos días se adaptó y después empezó a percibirlo de forma agradable. Y vuelvo a recordar esto de asociar placer a las cosas o asociar dolor. La mayoría de personas lo hacen mayormente de forma inconsciente. Casi un 100% sucede de forma inconsciente. O sea, no es como que la persona se ponga a planear ¿Con qué voy a sentir más dolor? No, es mayormente de forma inconsciente. Entonces, algunas personas, ejemplo, una madre que su hija ya se casó y está sola viviendo, entonces de forma inconsciente hace algunas cosas para enfermarse o un pequeño accidente para que su hija venga y esté con ella y la acompaña y le dé amor y la cuide y todo eso. Entonces, hace esto de forma inconsciente que busca un poco de dolor para obtener un poco de, o sea, algo superior, más atención de la hija, más placer y todo eso. Y la persona ni siquiera se da cuenta de que está haciendo eso. Mayormente inconsciente. Si la persona empieza a asociar más dolor presente con la conducta de dañarse a sí mismo y busca otra forma de recibir lo que quiere, su conducta va a cambiar. Toda conducta de autosabotaje viene desde una intención positiva. En el ejemplo anterior, la madre solamente quiere de su hija más atención, más amor, más cuidados. Incluso las personas que se quitan la vida es porque en su vida, en su momento actual, estaban viviendo demasiado dolor en todas las áreas de su vida, en todas las áreas. Entonces, la única salida que ellos ven en ese momento y la mejor opción es quitarse en la vida para eliminar todos los dolores y sufrimientos que estén teniendo en el momento presente. Eso es obviamente porque su mente está muy, muy limitada en opciones. No saben que pueden cambiar su forma de pensar respecto a las cosas y pues las cosas cambian, que pueden cambiar todo el dolor que tienen asociado respecto a la situación que estén viviendo. Entonces, aquí podemos ver un caso extremo en donde una persona que tiene mucho dolor asociado a todas las áreas de su vida, la única opción que ve esa persona es quitarse su vida. la mayoría de las personas aunque tengan grandes problemas en su vida no se quitan la vida porque han asociado demasiado dolor con quitarse en la vida. Entonces, muchos a lo que sí recurren es a quitarse en la vida pero se van dañando de a poco. Entonces, más alcohol, más cigarrillo, malos hábitos, mala alimentación, o sea, no hacen todo de una vez. De hecho, la mayoría de personas ignoran que con todas esas conductas de forma constante a través de los años están quitándose la vida, que lo están haciendo poco a poco pero al final va a ser el mismo resultado y pues al estar consumiendo drogas en exceso, alcohol en exceso, mala alimentación, malos hábitos, todo eso va a generar una forma de sufrimiento a través de los años hasta que finaliza con la muerte. O sea, es el mismo resultado solamente que tienen mayor dolor asociado con quitarse en la vida o es algo que no está en su forma de solucionar los problemas, buscan algo menos doloroso. Vuelvo y recuerdo que esto se hace desde una intención positiva y es un proceso mayormente inconsciente, o sea, no es que las personas estén totalmente locas y que planeen todo eso, no, es mayormente inconsciente y si está en la cultura en donde ellos han crecido, o sea, si están esas costumbres de consumir alcohol, cigarrillo y todas esas cosas, pues entonces no les parece tan extraño utilizar eso, así que lo hacen desde una intención positiva, buscan su mente y su cerebro busca las opciones que más leen placer para evitar las cosas que en su vida le estén dando dolor, atención porque este es un error común que se suele cometer cuando se tiene toda esta información y muchas personas lo que hacen es seleccionar una palabra para juzgarse como sería en este caso el autosabotaje, cuando no estemos generando los resultados que queremos, aunque podamos hacerlo, no siempre es por causa del autosabotaje, puede que sea falta de enfoque o de mejores hábitos o una mejor estrategia, no tiene el conocimiento necesario, alguna cosa puede ser pero no necesariamente tiene que ser el autosabotaje, lo primero que hay que hacer para eliminar un patrón de autosabotaje en su vida es detectarlo, entonces obviamente esto tiende a ser mucho más fácil porque si se presenta de forma constante usted solamente tiene que pensar qué es lo que ha estado postergando, qué es lo que no ha estado terminando en su vida y qué es importante para usted, qué cosas son las que no ha estado haciendo o una en específico, lo segundo que hay que hacer es entender y aceptar que su cerebro solo está haciendo lo que naturalmente debe hacer, así que puede sentirse bien por eso su cerebro está funcionando bien solamente que está haciendo lo está impulsando a que usted haga algo que no le conviene así que eso es lo que hay que solucionar lo tercero es escribir las cosas de las que se está perdiendo por realizar ese autosabotaje y las consecuencias que ese autosabotaje tendrá a largo plazo por ejemplo si usted va a disminuir peso entonces de las cosas que se va a estar perdiendo es de todos los beneficios que tiene una persona cuando no tiene un sobrepeso anota todos esos beneficios todos esos placeres tal vez que ahí si va a poder comer ciertas comidas que en este momento le hacen más daño también las consecuencias de ese autosabotaje bueno si está autosaboteándose y no realiza los ejercicios cuando los tiene que realizar no se alimenta mejor entonces cuáles son las consecuencias ahorita en el presente a mediano plazo y pues a largo plazo que pueden llegar hasta una enfermedad muy grave cuarto paso para que usted pueda empezar a eliminar ese autosabotaje es enseñarle a su mente no castigarse enseñarle a su mente que todo le está costando y que todo tiene un precio o sea cada vez que usted se autosabotea pues deja las cosas para después no tiene resultado pero si se está generando una consecuencia por ejemplo si no está realizando los ejercicios y alimentándose bien para disminuir peso eso va a tener está teniendo una consecuencia a corto plazo y va a tener una más grande a largo plazo así que debe mostrarle a su mente que eso es una conducta inaceptable para usted en este momento porque está poniendo en riesgo su salud o si es un negocio está poniendo en riesgo su negocio y una forma de hacer eso es mediante el ejercicio o sea si usted dice hoy no hice tal cosa que tenía que hacer y me di cuenta que eso hace parte del autosabotaje pues muéstrale a su mente que eso está mal entonces lo que puede hacer es ejercitarse intensamente necesita necesita cansarse autoeducar su mente a que si hace tal cosa usted mismo se autoeduca de que eso está mal se corrige no lo vea de forma de castigarse o sea si usted falla en hacer tal cosa que puede hacer que tiene todo lo necesario para hacerlo si falla en hacer eso y no lo hace pues realiza 100 flexiones de brazos y realiza unas 100 sentadillas seguidita que se canse que sienta el impacto para que el mensaje llegue a su mente que todo le cuesta entre que más intenso sea el entrenamiento más se va ya le está mostrando a la mente ey estoy necesito mejorar esto y si cada vez que fallo va a obtener esto no quiere sentirse cansada no quiere este esta forma de dolor pues entonces o sea todo lo que se está haciendo con esto es asociar más dolor a fallar o sea fallar desde la intención de no hacer las cosas pudiendo hacerlas asociamos de esta forma más dolor esa pequeña formulita este cuarto paso es algo que se ha utilizado y se seguirá utilizando funciona muy muy bien en lo que utilizan en los ejércitos para hacer que la persona que el soldado entienda que debe realizar cierta actividad si no recibe no recuerdo como es que se le llamaba pero es una forma de castigo si no hace tal actividad tiene que hacer tanta cantidad de ejercicio es así de fácil y ahí usted necesita comprometerse a hacer eso si usted falla en hacer eso también en educarse a sí mismo en mostrarle a su mente pues entonces el problema se agranda el quinto paso es la visualización o práctica mental entonces en qué consiste esto consiste en que usted se va a sentar o se va a acostar que esté totalmente relajado y esa cosa que usted tiene que hacer pero que no está haciendo se va a visualizar realizando esa actividad qué es lo que pasa su mente no distingue entre la realidad y la imaginación por eso cada vez que usted tiene un sueño o una pesadilla le parece real por eso cuando las personas alucinan les parece real entonces todo lo que usted imagina en su mente pero tiene que imaginarlo de esta forma esta es la fórmula tiene que verlo oírlo y sentirlo entonces si la persona no es capaz de ir al gimnasio a ejercitarse o de ir a alimentarse de forma correcta comer menos o comer mejor comida si no es capaz de hacer eso y en eso es lo que está autosaboteándose lo que tiene que hacer con la visualización es verse cerrar los ojos calmado verse en una escena va a crear una película mental a través de la imaginación y se va a ver ahí alimentándose se va a escuchar que escucharía mientras se está alimentando de forma correcta como se sentiría y crea una película mental pequeña de unos 30 segundos y la repite una y otra vez una y otra vez y va a practicar esto mínimo unos 10 minutos diarios todos los días se imagina se ve se escucha y se siente la emoción tiene que haber emoción imaginarse que está haciendo todo lo que tiene que hacer esto aplica para cualquier cosa caso personal mío yo después de 5 metros de altura ya me daba más nervios cuando necesitaba tal vez estaba en un río o algo para lanzarme de más de 5 metros de altura ya se me complicaba creo que es uno de los dos miedos si mal no recuerdo uno de los dos miedos con los que naturalmente uno nace miedo a las alturas porque obviamente si usted se cae de 20 pisos o de 10 metros de alto lo más probable es que se parta un pie lo más probable también que se parta la columna o algo más grave entonces yo reprogramé mi mente para poder realizar unos saltos desde más gran altura ejemplo saltos desde 10 12 13 y el máximo que fue desde 14 metros cuando uno se visualiza hace esta práctica mental de forma constante no hay nada que usted a nivel de conducta no pueda hacer ejemplo si tiene miedo a una presentación la mera visualización de forma constante va a hacer que nuevas neuronas o sea esa información que necesita tener su cerebro de que usted si puede hacer eso cada vez que usted se visualiza una y otra vez viendo oyendo y sintiendo para su mente es real así que cuando usted lo va a hacer en la realidad usted ya ha vivido esa experiencia cientos de veces eso es la clave esta es una de las técnicas que utilizan las fuerzas especiales de los Estados Unidos para ayudarle a los soldados a que logren los objetivos durante el entrenamiento verse o irse y sentirse eso es lo que tiene que realizar en la visualización esto lo puede aplicar para cualquier cosa esto es algo que utilizan los atletas de alto rendimiento los atletas estos que van a competir a los Juegos Olímpicos porque funciona esto es cometer los errores sin estar sufriendo ejemplo usted se está visualizando realizando lo que tenga que hacer en mi caso yo me visualicé saltando una y otra vez cientos de veces me imaginaba que iba cayendo que sentía el viento que sentía como la gravedad me jalaba una y otra vez hice eso cientos y cientos de veces cada día hasta que mi mente quedó programada de tal forma que el mío desaparece y me adapto a realizar eso último paso opcional pero muy muy útil esto lo que debe hacer es ejemplo si usted requiere realizar una hora de ejercicio o media hora de ejercicio diario entonces se va a enfocar en el paso que si puede dar que si puede dar bueno puedo realizar cinco minutos entonces se enfoca en realizar esos cinco minutos cuando termina los cinco minutos pues se enfoca en realizar otros cinco y así sucesivamente es mostrarle a su mente no que tiene que hacer una hora de ejercicio o media hora de ejercicio sino que tiene que hacer cinco minuticos le muestra algo fácil para su mente de esa forma la acción genera la motivación no espere a estar motivado primero cuando usted esté haciendo algo y esté ganando y esté avanzando esté progresando pues se va a sentir más motivado y continuar haciendo eso va a sentirse más motivado así que enfóquese en lo que si puede dar en el paso que si puede dar en un 1% si requiere generar tantas ventas digamos 20 en su negocio para incrementar sus ingresos entonces enfóquese solamente en generar una venta cuando logre la primer venta pues se pone como objetivo realizar otra venta o sea muéstrele de todo lo que tiene que hacer a su mente muéstrele lo que si puede hacer ya hemos finalizado toda esta información realmente es algo que si usted aplica va a generar resultados es imposible que no genere resultados si lo aplica de la forma en como se lo expliqué si lo aplica de forma constante va a ver que va a estar progresando este conocimiento es poder solamente si usted lo está aplicando si usted escuchó todo esto y no hace nada muy probablemente en el futuro cuando esté fallándose a usted mismo esté en autosabotaje no esté haciendo lo que tiene que hacer y tuvo la oportunidad de haber iniciado una semana antes pues si no ha iniciado se va a arrepentir de que no inició antes entonces para evitar ese arrepentimiento inicia ahorita enfóquese en lo que sí puede hacer enfóquese en lo que sí puede mejorar en este momento haga la visualización haga todo haga los ejercicios para finalizar le recuerdo que usted como ser humano usted es descendiente de personas que hace cientos y cientos de años realizaban una mayor cantidad de la que usted realiza hoy en día ellos tenían estar en guerra de forma constante tenían menos recursos y aún así se enfrentaban a todos los problemas que tenían en sus vidas usted también tiene todo todas esas capacidades de hacer lo mismo y usted tiene más recursos de los que ellos tenían recuerde que su mente es la computadora más poderosa del mundo su cuerpo es una maravilla es por decirlo así la máquina más compleja que existe usted tiene todo el potencial necesario y usted no puede demostrar que no es así usted tiene su mente usted tiene su cuerpo usted tiene probablemente un celular con internet si tuvo acceso a esta información sus antepasados se enfrentaban a todos los problemas que tenían en su ADN en su ADN está la capacidad de afrontar los problemas que usted tenga en su vida memorice toda esta información la parte más importante esta estrategia de enfocarse en el paso que si puede dar en ese 1% que si puede mejorar apenas lo mejora se enfoca en otro 1% y vuelve y le hace una y otra vez así es como se avanza porque si usted le muestra a su mente un poconón de cosas que tiene que hacer hay algo en la parte de su cerebro que se activa esa parte se llama la admígdala cuando eso se activa le muestra a su cerebro y a su mente peligro entonces para que no le muestre eso a su mente para que la admígdala no se active usted debe enfocarse en cosas pequeñas que si pueda lograr un paso a la vez es que usted puede avanzar así como usted camina en la vía un paso a la vez así se puede acercar a sus objetivos a lo que usted tiene que hacer para seguir creciendo y progresando en su vida espero aplique todo esto y evite arrepentimientos usted es capaz usted puede y ni siquiera usted mismo puede demostrar que no es así que no es así